¡Ya cabros culia pesado! ¡Vamos a tomar videos con vos culia! ¡Ándatela conchetumar echarle el mareado! ¡No! ¡Te lo manco feo conchetumar! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Buenas los cabros! No, no, no puedo hacerlo ahora sí ¡Buenas, buenas, 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 buenas! Los cabros como están, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire! Y necesito armar conchetumar ¡Aaah! Necesito armar conchetumar ¡Cállame! ¿Qué andáis ya? ¿Dónde están los giles culia? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vamos a matarlos! ¡Para allá, para allá, para allá, para allá! ¡Uy! ¡Cállame, me caigo! Allá va un buen corriendo, allá va un buen corriendo ¡Aaah! Te voy a pillar a este cochinón culia, mira Acá está ¡Aaah! Ya se lo pitearon Tres días después ¡Oh, hermano! Le falta la peda a ese culiao, güey Algunos centímetros más tarde ¡Me mato, culiao! ¡No, no, no! ¡Que no me remate conchetumare! ¡Dispárale! ¡Oh, hermano! ¡Qué guay hace culiao que no moría, güey! ¡Te salvé culiao de lejos! ¡Te salvé culiao de lejos! ¡Te salvé culiao de lejos! ¡Hermano! ¡No moría nunca culiao de mi vida! ¡Aaah! ¡Charles Mariano! ¡Bueno, Charles Mariano! ¡Me salvaste! ¡Te culiao de lejos la marina! ¡Te amo! ¡Te amo! En este momento declaro a mi amor por Charles Mariano ¡Guapo! ¡Estoy completamente enamorado! ¿Te lo piteaste a Charles Mariano? ¡Que voy corriendo Charles Mariano! ¡Uy! ¡Se viene el turbo, man! ¡Charles Mariano! ¡No! ¡Me suban los dedos! ¡Cuchillo de mario! ¡Ah! ¿Pues estáis allá arriba, culiao? ¿Hoy día no es Charles Mariano? ¿Hoy día no es Charles Mariano? ¿No, hermanito? ¡No! ¡Cámbiala! ¡Esegún! ¡Vamos a hacer un poquito de volumen hasta mierda! ¡Hasta mierda! ¿Podríamos decir que hoy día estáis menos caliente que el día de ayer estáis caliente, Charles Mariano? ¡Oye, estáis cagando entero! ¡Dio hondo, culiao! ¡Abriste la puerta! ¡Estaba terrible! ¡Dio hondo, Charles Mariano! ¡No te dejaste! ¡No, culiao! ¡Eh, que tenis podrío! ¡Lo oído Charles Mariano! ¡Que guau! ¡Hay perfume, pedo culiao! ¡Bueno, muchachos! ¡Ha pedido de la gente! ¡Ha pedido de la gente! ¡Estamos grabando nuevamente con Charles Mariano! ¡Yo lo había despedido! ¡Pero tuve que contratarlo! ¡Está tan re malo Charles Mariano por la chulla! ¡No te va a hacer malo Dios! ¡Cabro! Lo carriamos pa' que subiera heroico ¡Que me entero! ¡Oy! ¡Está en la prueba! ¡Está en la prueba! ¡Está en la prueba! ¡Te carriamos dos partidas! ¡Te carriamos dos partidas pa' que subiera heroico Y bajó a Platino 3 ¡Cualpe! ¡Charles Mariano ha culiao malo hermano! ¡Que jugaron los suscriptores que eran Platino y malo! Oh, Charles Mariano estáis diciendo que los suscriptores son malos ¡No hermano! ¡Charles Mariano te estáis echando a todos los suscriptores encima! que por culpa de ellos bajaste si tu fueras bueno si vos fuerais bueno vos carrerías a los suscriptores y no bajarías yo no lo carrería igual manqueaba viste charles marianos entonces el problema no son los suscriptores chicos charles marianos acaba de echarle la culpa a los suscriptores dijo que los suscriptores con los que jugaran entero manco y que por culpa de ellos el bajo eso dijiste charles marianos con tus palabras eso dijiste charles marianos no te caes weos charles marianos y la gente no es weos charles marianos para que podamos ir mas pronto anda ya que te llevamos a heroico como fue ya que llegaste te empezamos a cargar cuando estais en diamante 3 te pillamos pues compadre no hay ni una weabuela no tengo vida hermano me voy me voy me voy me voy me voy voy a comprar un pasaje a la muerte pensé que había visto un weabuela y quedan 30 y one quedan 30 y one ando con la FKF oh tengo uno mira cochino conchito mare tengo roboca bala que no te lo pude matar oh oh viene la cuadrantera cochino mare au mira que es la otra vía que es la otra vía esta es la casa no tengo chico oh hermano pego el meo escopetazo dale charles mariano me van a bajar culiao ahhh charles mariano por la re conchito mare ojalá yo estoy escondido culiao ahhh andale te la arranco charles mariano ahhh uuuuuh uy bff chico uuuuuh esta la wea conchito mare uan uan uuuh 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 ponla re chucha charles mariano uuuh no uuuh 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 Un aplauso para Charles Mariano Un aplauso Un aplauso Hermano yo me bajé a dos culiao Yo me bajé a una trapo culiao Anda, anda El arte la raja culiao No, como te voy a ayudar Ah, soy amariconado culiao No te podemos salvar siempre Te vemos Siempre culiao, una vez Una vez que no manquié culiao Cheto madre Era tu oportunidad de quedar como No, salvarte a vos No, pues culiao Manquié todo No, culiao No tenía ni vida con cheto madre Se llevaron tu AWM, Charles Maraco Quedémonos mirando al heroico Este culiao es bueno Listo, bajao Bajao Ahí van a rucherlo, mira Bajao O sea, voy a tener que hacer Tan simple como eso En el equipo ¿Qué dices, hijo? En el cuadra Andaron todos juntos Que la vendalla la concha de tu madre ¿Qué? Esto se va a poner feo Mira, si me fina Auto, culiao Y rostro Ah, Charles Mariano Que la caga Ay, culiao Mira, ese culiao se arrancó Dijo Ah, corre el Sánchez Dijo Guateciño Chalde Mariano Ven para acá Siéntate conmigo A narrar esta historia Ven a hablar Oye, Charles Mariano ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes para esta partida manquiada? Uno de 10.000 más Uno de 10.000 ¿10.000 likes? Vos te descuesta que soy bueno Tú Pero tú ¿Tú soy así o O es un personaje? Un personaje Es un personaje Ah, vos te hacía el weón Podríamos decir que vos te hacía el weón Charles Mariano Yo, no Yo me la juego con 5.000 likes La vez pasada me la jugué con 4.000 Ahora me la juego con 5.000 ¿Le tenís fe a los suscriptores? 10.000 likes ¿En un día? En un día En un día, sí En 24 horas ¿10.000 likes? Sí, culiao Ya, Charles Mariano Charles Mariano se la juega por 10.000 likes Así que pongan su like Y Tienen que comentar Ah, y cabros Recuerden que tienen que seguirnos En Instagram Por Fatfit Chile Porque ahí voy a estar subiendo Toda la información Todos aquellos que No se nota que soy del cola Todos aquellos que No estén en mi Instagram Tienen menos posibilidades Obviamente del sorteo Porque bueno, sí Ahí voy a estar diciendo Todo, todo sobre el sorteo Así que vayan ya A mi Instagram Que es Fatfit Chile Y obviamente Comiencen a seguirme Que ahí va a estar Toda la información Sobre el torneo De diamantes Así que Nada, pues Charles Mariano Manqueamos Hermano, yo por salvarte Manqueí a todo ritmo Por salvarme, culiao Ese weón que le disparó con el rifle Pero por qué Manqueaste ¿Manqueaste sí o no? No, hermano Hermano, ah, culiao Me mataron Y fui a tu Fui a ver tu weá Tu mono culiao Y estaba ahí escondío Por culiao Atrás de la reja Por Charles Mariano Hermano, me estaba curando Tenía que curarme Hermano, tenés que dar cara Con esa vida Culiao, me dio cara Con esa vida Por eso te mataron Oh, por culiao Si va a manquear Manquea disparando Por último Por Charles Mariano Pero la partida No está bugeada Son legales Los ojos ¿Cómo estáis solos, hermano? Los clásicos Hay que matar A los culiao Pero no me pico No la weá Charles Mariano No palabras No te acompañes Es que te madre O avísame Para que vayamos Los dos y muramos No, Charles Mariano Andate a la conchito Mario, weá No se pa' punir No le ni chato Si, por Charles Mariano Si estábamos jugando En la escuadra Charles Mariano No weís Por culiao Ah, culiao Siempre la misma weá Ah, culiao Siempre decir lo mismo ¿Cómo vos? Vos, feo culiao Hermano Siempre te pido ayuda Que yo me enfrento A la escuadra Completa Y vos todo fundeado Siempre haces la misma weá Si, porque vos siempre te vas a ir por culiao Y no haces ninguna weá Ah, conchito Ya, pero no Habliste lo insultado No, chico No, chico Conchito Mario No, chico Conchito Mario No, chico No, chico ηye La pesada a ver que conchetumare ya me tiene chato este culeado ya y te crees bueno platino conchetumare por algo bajaste platino conchetumare sale culeado por algo estas en platino por malo culeado si oye que pasa malo culeado o por feo culeado cacha y gracias a vos no ahhh cacha ya te honras a la conchetumare ya te dije que ya no grabo mas con vos malo culeado chao nos vemos no tenis ni un pedazo de brillo culeado bueno muchachos hasta aqui el video de hoy y nada pues voy a echarle el culeado es que se de la conchetumare el feo culeado